¡Ay no mames! ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Su madre es un Terrenator! ¡Ay no, no! ¡Era! Tranquilos, la ayuda viene en camino. ¡Ay Luis, te quedo re bien esa frase! ¡Oh no mames! ¡Jephard Vlogs! ¡Aaah! ¡Me duele! ¡No veo nada! ¡No! ¡No, no, hermano! ¡Lo hago en Jephard! ¡Jephard no lo haga! ¡No lo haga! ¡¿Eh?! ¡Ay qué bonito! ¡Mira nada más! ¡Pocho pega duro! ¡Pocho pega más! ¡Ay qué feo grito! ¡Ah! ¡Y regresa a la forma humilde que mereces! ¡Con eso bastará! ¡Que pato cuac cuac! ¡Hola! ¡Todo bien, joven! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Que viejota! ¡Y dicho siempre va! ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! ¡Muchas gracias mis panas! ¡Súbele esa madre!